¿Querés aprender a hacer esas imágenes que donde puedes personalizarles, podés ponerle el nombre? Por ejemplo, vamos a mandar un email con ActiveCampaign donde salgo yo, pero acá dice, por ejemplo, hola tu nombre. ¿Cómo hacemos esto para que cada usuario tenga el nombre personalizado? Vamos a usar una etiqueta de personalización, en este caso es FirstName, pero la aplicación que hace la magia se llama, acá está, se llama PickSnippet. Tiene un trial de dos semanas, vale 20 dólares como el plan desde, y te voy a mostrar cómo hacer esto de principio a fin. ¡Púchale play! Bueno, es muy simple, lo primero que necesitas es una foto, que es la foto que vas a personalizar. En este caso me saqué una foto usando Photobooth de la Mac. Me fui a Canva, fui acá a Canva, la puse en el tamaño, creé un diseño con el tamaño de la miniatura de YouTube. Puse la foto, le apliqué un filtro de blanco y negro, siempre me gusta cómo quedan. Y acá el iPad, fíjate, tenía el reflejo de un teclado, le puse una cajita negra. Y simplemente después exporté esta imagen, la exporté y la importé acá. Fíjate, lo vamos a hacer al principio. Create a new pick snippet. Puedes usar template, por supuesto, pero qué fomes o qué aburridos que son. Pero podés hacer lo que quieras. Bueno, este está divertido. Pero más divertido me pareció hacer uno personal. Entonces subís una imagen, yo ahí ya la subí, pero venís acá a upload image. Y subís tu propia imagen, va a quedar ahí. Y ahora vamos a crear una. Entonces acá snippet, vamos a poner, vamos a crearlo, vamos a hacer una nueva. Perdón, image, vamos a usar esta de acá, que es la que tenemos subida. Y simplemente ahora vamos a personalizar el texto. Entonces le das acá, agregar un snippet. Ahí está, pero lo voy a poner en color blanco para que se vea. Y lo vamos a, vamos a poner custom data. Esa es la gracia, es personalizarlo. Entonces independiente del sistema de email marketing que uses, es en todos igual. Pero vamos, lo que te pide es que busques, que pongas un parámetro que va a ser el variable y un valor por defecto. Es decir, si no encuentras, si en tu base de datos, si en tus emails tenés el email pero no tenés el nombre. ¿Qué es lo que querés que diga? Bueno, entonces acá vamos a agregar uno nuevo. El parámetro esto lo podemos dejar tal cual como está. Y si el fallback value, es decir, ¿qué pone si no encuentra en este caso el primer nombre? Vamos a ponerle hola. Hola, hola. Vamos a agregar eso, dice snippets. Que no lo queremos. Pero ahí podríamos poner hola. Ah, vamos a hacerlo diferente. Poner hola. Primer nombre, pero acá tenés que asegurarte que la imagen sea lo suficientemente grande para que no se corte. Para dejarlo como hola, hola. Eso sería lo que pone si no encuentra el primer nombre. Vamos a acomodarlo. Vamos a ponerle el ángulo como correcto. Ahí está. Lo vamos a estirar para que llegue el máximo, o sea, hasta ahí. O sea, que no se pase el nombre de la imagen. Vamos a centrarlo. Y vamos a ponerlo un poquito más grande porque está todo muy chico. Y ahí debería estar bastante bien. Ahí está. Y lo único que vamos a hacer ahora es bien fácil. Después que terminaste de personalizar, podés poner el nombre en varios lugares más. Le das publish. Y acá elegís el CRM, o el sistema de nivel marketing. En mi caso es active campaign. Y ahora te dice, para el valor parámetro, que es el valor variable que tiene esta imagen, podés poner varios. Pero vamos a ir solo con el first name. Lo generás y ahí copiás esto de acá. Copy. Y te lo llevas a active campaign. Y vamos a hacer esto de cero. Vamos a sacarlo. Tuk. Vamos a poner... Esto te deja arrancar la etiqueta HTML. Pones la imagen, o sea, la ubicás donde crees que salga la imagen. Y vamos a poner el código HTML que acabo de copiar. Ahí está. Guardar. Y ahí está. Hola. Dice first name. Pero esto se va a reemplazar por información variable. Veamos. Vamos a mandar un test. Mi mail. Mi mail para los test. Y... Y ahí está. Ahí está el hola Javier. Fíjate qué cool que es esto. Esto lo aprendí de Oscar Muñoz de Haciéndola de Greenglass. Y me pareció re cool. ¿Por qué? Porque no hay mejor manera. O sea, hay que dar una buena impresión. Destacar. Llamar la atención. Es importantísimo. Y esto lo hace un poco más memorable. Así que tus mails sean un poco más memorables. Nos vemos en un próximo video. Ponele onda. Chau.